Fue una reunión muy buena, una reunión no bilateral de las comunes, donde normalmente se encuentran dos presidentes, sino una verdadera reunión de trabajo, donde se conformaron, se firmaron tres importantes memorandums de entendimiento que ya habíamos establecido con el anterior Premier Wenya Ebao, y que era fundamentalmente establecer mecanismos de diálogo para unificar el tema del diálogo y poder hacerlo más activo. Nosotros tenemos hoy importantes contratos con la República Popular de China. Hace pocos días se adjudicó precisamente la represa de Santa Cruz, del río Santa Cruz, de la represa de Néstor Kirchner y Jorge Zepernich, precisamente a un consorcio de empresas chinas y argentinas con financiamiento de dos bancos chinos. También estuvimos hablando de la necesidad de cooperar en materia internacional. El presidente chino mencionó el rol importante que cumple la Argentina en el Consejo de Seguridad, y realmente ha sido muy buena en el sentido de que los instrumentos y fundamentalmente la vocación del presidente es la de profundizar este tipo de relación estratégica entre Argentina y China. También formalmente lo hemos invitado a visitar la Argentina con motivo de su visita a Brasil cuando se reunieron los BRICS durante el 2014. Lo hemos invitado con su esposa, que es una importante, además, cantante lírica de la República Popular de China. Sí, es una mujer muy popular. Y yo le decía que en nuestro país la lírica es un arte muy preciado. Así que realmente fue una excelente reunión. Estaba al tanto de todos los convenios y acuerdos que hemos formalizado. También le manifesté los importantes acuerdos que hemos realizado en materia de transporte ferroviario. Renovación de líneas, tanto el Vilerono Cargas, nuestro ferrocarril de cargas, como también transportes de pasajeros, que es la renovación total del Mitre, del Sarmiento, del San Martín, y también la señalización, contratos que implican miles de millones de dólares, 1.520 millones de dólares que hemos, en el primero, y con el Mitre estamos aproximadamente en 2.600 millones que tienen financiamiento. También, así que, bueno, como verán, una relación más que importante. China, como ustedes saben, es nuestro segundo socio comercial, después de la República Federativa del Brasil, y la intención del señor Presidente de la República Popular de China es la de profundizar estos lazos de articulación en materia estratégica y en materia de construcción de hidroeléctricas, de material ferroviario, y también, seguramente, en otro sistema que el propio diálogo y los mecanismos que hemos firmado van a permitir desarrollar. Cuando nos despedíamos, me dijo que quería seguir manteniendo este contacto directo y permanente porque era más efectivo y, bueno, yo le manifesté que también era así. Así que, bueno, fue una reunión algo más que bilateral, una reunión de trabajo y muy productiva. Muchas gracias. Bueno, agradecimos, por supuesto, la cooperación permanente y la solidaridad de Malvinas, como también siempre agradece China nuestra posición en materia de la unidad de la República Popular de China. En ese sentido, tenemos una conducta muy coherente y muy constructiva y muy cooperativa ambos países. Pero cuando hablamos en materia internacional, el Presidente se refirió no solamente a temas puntuales, sino a una cooperación global en materia internacional entre la República Popular de China y la República Argentina.